El aprendizaje y el asesinato son de un solo cuerpo. Son las palabras dichas por Korosensei, y es que en este video te explicaré los poderes y habilidades que posee este maestro, o mejor dicho el dios de la muerte. Bueno comencemos. Comencemos con su fisiología antimateria, pues si, su cuerpo es así debido a los experimentos humanos de la unión de antimateria en el cuerpo vivo, toda la apariencia de Korosensei es como semejante a la de un pulpo, y a la vez con múltiples tentáculos. Pues bien, aparte de esto él también posee la habilidad de mudar. Algo que solo ocurre una vez al mes, Korosensei puede desprenderse de su vieja piel y lo utiliza como una membrana protectora, ya sea para sí mismo o para otra persona, protegiéndolos de ser herido e incluso de explosivos de uso militar. Después de haber hecho esto, su velocidad de reacción puede retrasarse temporalmente, pero todavía es lo suficientemente rápido para esquivar a los asesinos de la clase que dirige. Y pues otra cosa que posee este maestro asesino, es su defensa absoluta. Otra carta de triunfo que tiene, Korosensei puede encoger su cuerpo en una esfera, y la energía restante de la transformación se endurece como una segunda capa cristalizada por encima de su cuerpo esférico, haciéndolo impermeable a cualquier daño. Después de 24 horas, él absorbe lentamente la energía externa durante un periodo de tiempo hasta que se regenera por completo. El único inconveniente es que él se vuelve inmóvil y queda vulnerable a ser llevado a otro lugar. Algo que sin lugar a duda se demuestra desde el primer capítulo es su velocidad sobrehumana. Korosensei puede viajar a la velocidad de Mach 20. El único objeto conocido de superar esto, es un servicio de transporte puesto en marcha en el espacio que alcanza la velocidad de Mach 23. Su cabeza es normalmente suave y gelatinosa, pero se endurece bajo la inmensa presión, que surge al viajar a esa velocidad además de la presencia de escombros y el polvo en la atmósfera, lo que presumiblemente baja la resistencia del viento, lo que le permite alcanzar velocidades inhumanas. Otra habilidad sobrehumana son sus reflejos. Korosensei, con su velocidad, puede reaccionar y esquivar múltiples fuegos de balas antisensei y alejarse de cualquier daño. Sus reflejos también le permiten reaccionar lo suficientemente rápido para atrapar o desviar cualquier proyectil que vuela en el aire usando lo que tiene a la mano, como un simple pañuelo o incluso una tiza, los que vemos el anime entenderemos bien esto. Ah pues si hablamos de inteligencia, se podría decir que es el mayor genio de la historia. Incluso antes de que Korosensei ganase sus poderes, poseía una mente dotada que le permite aprender y comprender conocimientos complejos en cuestión de minutos. Con su inmensa inteligencia, él era capaz de enseñar con una sola mano todos los temas, y producir resultados sorprendentes desde el fondo de la clase. Y sin duda alguna, su especialidad es el asesinato. Como el dios original de la muerte, Korosensei se consideró como el mejor asesino del mundo, antes de ser traicionado por su discípulo. Como resultado, Korosensei puede combatir casi cada intento de asesinato utilizada por los de la clase y asesinos profesionales. Bueno, hasta aquí es el video, si eres nuevo y ves este video, espero que me apoyes con tu suscripción, hasta la próxima.